Me pidieron que estudiara un monumento al Marqués de Lozoya. Yo quise reflejar su personalidad y la primera intención me llevó a buscar por dos caminos. La intimidad de su escritorio, de donde él trabajaba, de su casa aquí en Madrid, y también un poco su peregrinaje por la ciudad de Segovia, eso que amaba él tanto. El Segovia es lo más importante en el mundo de la cultura en los tres últimos siglos como mínimo. Su obra es universal, nos lo manifiesta el hecho de que fuera vicepresidente de la American Spanish Society. Que fue el segundo, el urbano, el que tenía mayor proyección urbana. Es el Marqués en consonancia y en perfecta unión con su propia ciudad. Nos avergonzábamos de que no se celebrara el centenario del Marqués. Y ahora lo hemos retomado, hemos tomado la iniciativa de que o hace nuestra generación este monumento o ya no lo hace nadie, porque pasará al olvido. Julio es para mí, para mí, sin duda, el mejor escultor vivo de España y todos los años que lleva su obra en el mundo lo están demostrando. Esta es una escultura muy caprichosa, muy mía, nacida desde dentro. Es el secuestro de Quine, una recreación de hace muchos años cuando Quine, después de ser secuestrado, se junta con su mujer, ya liberado y tiene el secuestro emotivo. El bofeto, la maqueta del rey, que está en la Asamblea de Madrid. Es una escultura mayor de tamaño natural. Su maravillosa colección de medallas del premio Cervantes, todas sus esculturas, su última maternidad, es un prodigio. Es una pieza última, de las últimas que he hecho, con la presión que ha ejercido sobre mí la puerta de mi mujer. Y esta es una especie de escapatoria, de huida, de salvación. Es un homenaje como maternidad a ella que ha puesto eso. Surgen porque, bueno, pues un amigo mío perdió su hija y tal, como pasajera de un automóvil en el que tuvo un accidente. Y eso es lo que he hecho yo. Es una recreación. Se llama el pintor en cuesta y la pasajera. Sale de foco, se escapa de nosotros, se va de nosotros. Y de ahí ese pequeño movimiento que tiene el collar, como llevado por la velocidad. Así es eterna el agua que los cantiles bate. Así el agua se pudre, se para el revanso. Esto es la idea del monumento, que no haya revansos. Esto es la idea del monumento, que no haya revansos.